Hola, hola, les cuento que ya estoy de vuelta en mis vacaciones y de vuelta al trabajo. Hoy vamos a estar haciendo el montaje de un departamento piloto, así que para que nos sigan. Yo mientras tanto estoy comprando algunas cosas y Rodrigo está en terreno instalando mientras que llegan todos los muebles. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que hoy día tenemos montaje. Son dos días, es un departamento piloto, por eso también se escucha hartos sonidos. Y les voy a estar mostrando que tal como nos va a quedar. Les cuento que se trata de un departamento pequeño, aquí está el living comedor, vamos a hacer como un choro para allá y para allá están los dormitorios. Mi baño, uno de los dormitorios que es pequeñito pero lo vamos a transformar en una sala para guagua, un dormitorio para guagua. Otro dormitorio que es un poquito más grande. Aquí trajimos la cama, nos faltan obviamente todas las otras cosas y vamos a poner también un escritorio. Y este es el dormitorio principal. Con un su baño. Este departamento piloto vamos a utilizar algunos muebles que ya la constructora tenía, por lo tanto hay algunas cosas que están como un poquito desgastadas. Pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer para poder resolver ese problema. Cómo es lo que pasó con este respaldo. Fíjense que no se dieron cuenta cuando lo trajeron y dejaron todo sucio. Ahora vamos a publicar un producto de limpieza que va a traer altos durante el día. Y vamos a ver si acaso puede salir la suciedad. Ahora, a mí no me preocupa tanto porque el material, si se dan cuenta, es felpa. La felpa es súper fácil de limpiar. Entonces, ojalá que resulte con lo que vamos a hacer. Como un departamento piloto, tuvimos problemas con la iluminación en la mañana porque no encendían. Así que lo arreglaron y ahora Valo pudo instalar todas las lámparas. Y yo estoy armando muebles. Miren, me queda todo eso. Es demasiado. Y la Lore. Estamos descargando el auto y nos vamos a llevar a nuestros pilotos. Tenemos hartos muebles que armar. Rodrigo está armando la mesa en centro. La Carolina está armando la lámpara. Por acá, a Paulita colgando las cortinas. Y la Lore. Y la mancha. ¿Qué tal haciendo Aldo? Llamando la cuna. ¿Te acuerdas de un re viejo tiempo? Sí. No, ya rayo de normal. La normal. La normal. ¿Está bonito? Llamando. El living ya va tomando forma, ¿cierto? ¿Qué es eso? Un espejo. Un espejo. Terminé de armar el mudador. Y en tiempo record. ¡Ja, ja, ja, ja! Maldita gente que manda cosas así puestas. Es porque es danés. Sí, es danés. Como el Lore en Dinamarca. Sí, es danés. Acá vamos a sacar este pancito de Lore. ¿Lo quieren? Se ve delicioso y tan real. ¡Qué tal! ¡Qué! Ahora les cuento que venimos a usar el mall rápidamente. Y ahora vamos a comprar algunas cosas que nos faltan. ¡Vamos por allá! Lindo las lámparas de cobre. Lastimo que ya tenemos todo comprado ahora. ¡Vamos a gustar mucho! Mientras tanto las chiquillas están buscando a Peluche. Que nos hacen falta algunos como accesorios. A ver si encontramos alguna oferta acá. Rodrigo, ¿estás feliz armando muebles? Sí, me he comprado los muebles. ¿Sí? Te quedan bonitos. ¿Te quedan bonitos los muebles pre-hechos? Sí, obvio. Precioso. ¿Chiquillas quieren el ramo? No. ¿Rodrigo? ¡Ya! En casa, dos veces nomás. Dos veces nomás estar de casa. Hola, ya terminamos por hoy. Ahí va todo el equipo. ¿Quieren ver cómo ha quedado? Ahora lo muestro. ¡Gracias! Gracias por ver el video.